He visto profundamente que en este caso no esté considerado, pero también conozco y sé de la probidad, del carisma y del humanismo que le caracteriza al gobernador del Estado. Sé que eventualmente, como le dijeron ya mis compañeros, con unos eventuales barridos económicos que pudiera haber, algunas economías que se pudieran generar, estoy consciente y sabedor que vamos a tener un logro para este par de instituciones a lo largo y antes de que termine el gobierno presente de ciertos alumnos. Entonces, el secretario solicito de manera atenta al diputado secretario pueda recabarle la aprobación. Con todo gusto, diputado Sánchez. A favor. Estefan, a favor. Diputado Tonantzin. A favor. Diputado Nora Merino. A favor. Diputado Roberto Solís. A favor. Diputada Nancy. A favor. Diputada Carla Rodríguez. A favor. Siete votos, a favor, presidente.